En este video os vengo a enseñar un case para el Xiaomi Mi A3 Que en este caso es de Libre y vamos a verlo a ver si os gusta Bueno, como podéis apreciar tiene un mensaje For your dreams, they know the way Por detrás el mismo mensaje Destaparía para la cámara Y sin ningún problema, mira, le voy a dar la vuelta Para que se vea la marca de Xiaomi Aquí como si fuera lo de la manzanita Y aquí para la hora Vamos a introducirlo Vamos a ponerlo así Y sin ningún problema Podríamos tenerlo, yo ahora no lo voy a bloquear Porque si no, no tengo yo la huella Hueco perfecto para flash y cámara Aquí para los micrófonos, los cancelados de ruido El Midiag 3.5 Los altavoces y el puerto USB tipo C Como podéis apreciar sin ningún problema Y bueno, así quedaría Y esta, este tipo exactamente no se puede conseguir en Aliexpress Mi hermana la ha comprado en mano porque la necesitaba urgente Ah y aquí, mirad, perdonad Subir y bajar volumen y bloquear, desbloquear o apagar el celular Es así en un tono verdosito más o menos Y dejaría también hueco para la cámara frontal Si movemos un poquito esto Sin ningún problema Y bueno, espero que os haya gustado El like si ha sido así, favoritos os ha gustado mucho Compartidlo con vuestras amigas y enemigas Amigos y enemigos en las distintas redes sociales Y suscribiros porque cada semana subo uno o varios vídeos Relacionados con gadgets, tecnologías, sistemas operativos Vídeos random y todo lo que yo me vais pidiendo Y yo pareciendo Muchas gracias por el vídeo y chao